Es un actor de culto, de esos que no suelen exponerse en la vidriera mediática. Lo suyo son la docencia y esas interpretaciones que merecen efusivos reconocimientos. Hoy está actuando en El Picadero, en la obra de teatro El Crédito. Aquí, en Dímelo Tú, el señor actor Jorge Suárez. El Crédito Bienvenido a Jorge Suárez. Muchas gracias. Gracias por estar en Dímelo Tú. No, al contrario. Dímelo Tú porque queremos que vos nos digas. Que nos digas cómo empezaste, cómo fue tu infancia. Por ejemplo, tu infancia en Villacrespo, en el restaurante moroco de tu papá, en donde tu mamá cocinaba. ¿No? Tu mamá cocinaba, bueno, era de los dos, claro. ¿Cómo fue ser hijo único y vivir en ese entorno? ¿Cómo fue tu vida en la infancia? Fue una infancia muy agradable, muy feliz. Todo me resultaba posible y amoroso, llena de olores muy agradables para mí hoy en el recuerdo. Dicho así parece como un cuentito, pero la verdad que yo veo Ratatouille y se me caen las lágrimas. Porque hay un mundo ahí detrás del mostrador, parecido de alguna manera a lo que pasa en el teatro. Que nosotros estamos contándole a los comensales, con la comida, con la atención, con la luz, con las posibilidades de cada lugar y en cada momento, algunas cosas de la vida. Una historia. Sí, una historia. Una historia que quizás sea para cada uno distinto, como también es el teatro, que es como tu medio, tu sustento. ¿Qué pasó cuando le dijiste a tu papá que no íbamos a ser doctor y que el sueño de mi hijo, el doctor, se fumaba? ¿Querías ser médico o íbas a ser médico? Mi padre me sorprendió con una gran sabiduría. Casera, un hombre de trabajo, encantador, me dijo, hacelo, pero hacelo bien. Cosa que después de muchos años y de mucha terapia, llegué a la conclusión de lo que me dijo fue... Fue heavy. Sí, sí, claro. No vayas a ser... No es una pavada, no hacelo... Te condicionó. Y claro, y... Bueno, pero para bien. Para bien, porque si hay un trabajo que merece responsabilidad, transpiración, dedicación, esfuerzo, es el nuestro. Justamente todo lo contrario de lo que la gente cree. Yo tuve un maestro que fue Julio Chávez que decía, bueno, el talento se consigue con mucho trabajo. Claro. Totalmente. O sea, que salga ese talento, que aparezca, necesita muchísimo trabajo detrás. Y eso pasa, es una buena enseñanza para cualquier cosa en la vida, ¿no? Por supuesto, para todo. No se consigue nada sin sacrificio y sin el ordenamiento del esfuerzo. Sí. Cuando tu papá decía, mi hijo estudia en el conservatorio, ¿no? ¿Qué significaba para los actores de tu época estudiar en el conservatorio nacional? ¿Qué significa ahora? ¿Fue bueno? ¿Fue positivo? ¿Fue una gran formación? ¿Seria formación? Sí, fue una gran formación. Fue seria y fue responsable y fue democrática. Porque nosotros agarramos la mitad de la dictadura y la mitad de la democracia y fue como un despertar, ¿te acordás? Bueno, vos no tanto, pero en los 80 como... Sí, los 80 fue un despertar. Sí, sí, fue increíble lo que pasó. Había un músico en cada esquina, un actor en cada rincón, un... No sé, era... Qué lindo momento, ¿no? Sí, sí, hermoso momento, hermoso momento. Y nosotros tenemos una formación, digamos, académica interesante y aparte práctica, también muy seria. Y después yo tuve la suerte de encontrarme con algunos maestros fuera del conservatorio, como Francisco Javier, que hoy es un señor de 90 años y que sigue trabajando y es un hermoso, este y talentoso y el único doctor en ciencias teatrales de la Argentina durante muchísimo tiempo, egresado de la Sorbón. O sea que para nosotros era como un grosso, ¿viste? Como muy importante. Y decís que él te había transmitido un concepto muy importante que fue determinante, que es el concepto de vacío que hay en el teatro, ¿no? Y contanos un poco de qué se trata eso. Sí. Yo ahora estoy en crisis porque vengo de hacer dos espectáculos. No, no, no. Otro más. Dos espectáculos en donde el vacío era como muy contundente. Era Manzi y la vida en Orsay, que fue un gran éxito de público y del alma. Y la última sesión de Freud, que también fue muy conmovedor a hacer. Eran dos trabajos que particularmente me exigían a mí una transformación física que me llevaba a una transformación del alma y entonces me generaba como un precipicio en donde el vacío era inevitable y, bueno, había que tirarse y que las alas crecieran. ¿Se siente miedo ahí cuando uno se... Sí, pero si no te tirase no sucede. Pero también, como hablábamos antes, hay que prepararse mucho para poder tirarse, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Hay que tener herramientas, sí. Pero si no te tiras... Hay mucha gente con herramientas que no se tira. No se tira, el miedo vence. Claro. Tirarse sería como una crítica omnipresente de uno mismo hacia uno mismo. Digo, no tirarse. Sería una crítica omnipresente de uno mismo estar pensando que lo vas a hacer bien, que lo vas a hacer mal. ¿Cuáles son las fantasmas que circulan ahí antes de tirarte al vacío, al lugar donde tenés que empezar a actuar y hacer otro? Claro, no. Tirarse es la prepotencia de querer intentarlo. No sabes si te va a salir, pero querer intentarlo. Viste que hay un gallinero con 150 gallinas y hay una que por algún motivo quiere hacer algo fuera de lo que he establecido en el gallinero. Pero bueno, eso es tirarse. Es como decir, bueno, yo pruebo con esto, yo creo que está bien, pero con la técnica, con el esfuerzo, con el trabajo, con la dedicación. Y ahora estoy haciendo una comedia en donde el vacío... El crédito, en el picadero. En donde el vacío no es para mí un tema. No hay un vacío ahí. No hay un vacío. Hay otra cosa. La comedia tiene otra cosa. Esta particularmente, que dirige Veronese, tiene como otros códigos, otras cosas. Es una comedia más moderna. Es una gran crítica al sistema neoliberal. Mientras tratamos de que la gente se divierta un poco. Trabajo con Jorge Marrale, que es como... Es un placer. Un placer enorme porque es un... Muy buena la obra. Sí, sí, sí. Me gustó muchísimo. Es para pasarla muy bien. Y los conceptos ahí, la simbología de lo que habla un poco esta típica guerra del capitalismo entre los bancos y las personas que no consiguen de los bancos lo que necesitan, está acomodada en un tono de comedia, como vos decís, pero ¿qué es lo que cuenta realmente la obra de una manera simbólica? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Para mí? Sí, para vos. Bueno, que si vos necesitas dinero, es al último al que te van a dar un crédito, digamos. No se puede ir a un banco a buscar un crédito si vos no tenés plata. Entonces, hay como un mensaje contradictorio donde el banco presta dinero a cambio de que vos tengas dinero para respaldar lo que te presta. Claro. Es un poco perverso el sistema. Para los que más lo necesitan, no está el dinero. No, no, la verdad que no, no. Y no lo vamos a descubrir nosotros con esta obra. No, no, no. Pero está bueno que cada tanto lo recordemos. Lo hizo Molière, lo hizo Aristófanes. Vos hablas un poco de cambiar el sistema. ¿Cómo lo cambiarías el sistema? ¿Cómo te imaginás que debería cambiarse el sistema? Digamos, a partir de esta obra de teatro que, como dijimos, está en el picadero de miércoles a domingos. Se llama El Crédito y es muy buena en unas actuaciones espectaculares. ¿Cómo cambiarías el sistema vos? Y yo creo que nosotros los artistas lo cambiamos haciendo esto que hacemos, ¿no? Yo no soy político, me provocan bastante rechazo. Es terrible esto que se logró hacer conmigo, por ejemplo, ¿no? Que los políticos me generaran un poco de rechazo que no les creo que lo que pasa estos días que estamos viendo, que hay reuniones donde uno se levanta y le planta la maceta al otro. Una cosa, digamos, poco seria. Yo creo que la Argentina merece políticos un poquito más responsables de lo que significa llevar adelante un país y que no estemos todo el tiempo con la sensación de que nos estamos ahogando. Que la gente que trabaja tenga lo que necesita para vivir. No más que eso, pero eso sí, eso tiene que tenerlo. Posibilidades de crecer, de seguir. Sí, claro, sí, sí. Bueno, la lista de obras en la que trabajaste es inmensa, ¿no? Volpón, el zorro, Platón, los luces de Bohemia, el inspector, Maincamp, lo que va dictando el sueño, el método bronco, gorda, bueno, como dijiste recién en la última sesión de Freud. Manzi. ¿Por qué el teatro es para los actores tan amable, tan amigo del trabajo del actor? ¿Por qué lo aman siempre los actores, el trabajo del teatro, más que el de la TV, a veces más que el del cine? Sí, yo sinceramente voy a hablar por mí. Yo necesito para mi vida, sin saberlo, a los 18 años, un lugar donde poder concentrarme, donde poder meditar, donde poder encontrar un lugar para rezar, algo sagrado, un lugar, un templo. Y yo creo que eso es el teatro, esa ceremonia que sucede casi milagrosamente, a veces mejor, otras veces peor. Yo soy muy amigo del error, a mí me gusta porque es la única manera de aprender. Y la verdad que me parece que es eso lo que yo necesitaba. Creo que nos pasa a muchos actores que creemos que el teatro es nuestro templo, nuestro lugar de reflexión, de pensamiento. Muy lindo lo que dijiste, que es como un lugar de meditación. Sí, para mí sí. En donde uno tiene que estar en un estado de meditación, al decir el texto, al estar atento a un montón de circunstancias. Y en relación con el mundo. En relación con el espectador. Con el universo, sí, que en este caso es el espectador. Y la televisión, caíste en la TV en 92 con Calabromas. ¡Guau! Ahí estamos. ¿Cómo fue ese golpe? Porque venía del teatro. Hace poquito lo conté. Y Liana Calabro iba al conservatorio y estaba en primer año, estaba en cuarto. Y yo hacía un judío muy simpático porque nací en Villacrespo. Imagínate que me contagiaba de todos mis vecinos y mis compañeros. Y me arrullaba como un canto en yiddish que las señoras con sus changuitos paraban a hablar en la ventana de mi casa. Y entonces a mí me salía muy bien. Y lo hacía en el conservatorio, en los rincones. Y nos divertíamos y la pasábamos bien con los compañeros. Ella lo vio, te lo hago muy sintético, le dijo al papá que esto sucedía. Y él estaba con un problema que Marquito Zucker si había tenido que ir a hacer una obra de teatro no sé dónde o algo por el estilo. Así que bueno, así fui. Ahí entraste. Me tomó como una suerte de casting que no sirvió para nada porque nunca me dijo si estaba bien o mal. Y un día directamente me llamó y lo hicimos y nos divertimos mucho. Y fue lindo el cuento, fue muy lindo. Yo lo empecé con mucho miedo porque Calabro era un cómico como de otra época para mí, como una cosa muy lejana a mí, digamos. Y sin embargo finalmente terminamos pasándola muy bien. Claro, porque era un gran creativo también, ¿no? Sí, sí, él hacía sus cosas, se mandaba, digamos, a hacerlas y yo algunas cosas no las podía creer. Jorge, la televisión era muy distinta en ese momento que ahora. ¿Cómo la ves ahora? ¿Cómo ves ese medio que también es amable a veces para la ficción y no tanto para otros géneros? Sí, cambió mucho la televisión. Sí, cambió mucho. La verdad es que para mí lo que queda es la ficción, este tipo de programas, de entrevistas. Quedamos. Sí, sí, porque a la gente le gusta mucho más de lo que vos te imaginás. Perdón, no te quiero poner en un lugar de desconocimiento, pero realmente si los directivos de la televisión se dirán cuenta de que a la gente le encanta escuchar a la gente. Poner, escuchar una historia, ver qué le pasó. Ah, mirá, fíjate lo que piensa. Un poquito más sereno todo, un poquito más tranquilo, un poquito menos curvo y un poco más, un poquito más así como más el alma. Yo creo que funcionaría. A mí no me gusta hoy la televisión. Sí lo que se ve, no cómo se hace. 12 horas de grabación, 10 horas de grabación, mucha, mucha máquina, todo el tiempo. Y de irse al teatro es imposible. 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 No puedes hacer televisión y teatro, ¿no? No, que hay que hacer una reestructuración y darle mucha más bola a los autores. Hay que hacer una telenovela de 180 capítulos, hacerla jugarse, creer en los autores, grabarla y después venderla y se acabó. No se puede estar midiendo. Ah, no, porque cuando Mariana levantó el lápiz, eso me dio medio punto más de rating. Entonces, escribile que cada tanto levante el lápiz, levante el lápiz, que eso mide, eso mide. Además es una cosa forzada finalmente. No, se ha agotado. Vamos a ir a un corte, Jorge. De seguida volvemos con Jorge Suárez. No dejes de ver este pequeño informe. Luego vas a poder seguir viéndolo en rush.perfil.com. Ahora volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Contanos cómo se llama esta colección y de qué se trata. Esta colección se llama Ruptura, es difícil explicar de qué se trata porque tiene que ver en realidad con algo muy profundo, muy íntimo y muy privado, pero sí podría hablar que tiene que ver con un sueño, después de una pesadilla, que vino el sueño. Del sueño vino esa sensación de purificación y de relajación y me pareció que era como el espíritu de un verano. Muy bien, Jorge Suárez, gracias. Gracias por esta entrevista, por esta visita. Te quiero pedir que es nuestro final, que nos hagas una reflexión, que nos escribas una reflexión para que nos vayamos con eso. Bueno, buenísimo. Yo quiero este, que es como Lila, que es el nombre de mi madre. Entonces puedo decir Paz en Medio Oriente. Oriente. Uy, sí. Acá tu firma, así sabemos que es tuyo. Muy bien. Así que Lila se llamaba tu madre, esa cocinera. Esa cocinera maravillosa. Que hay una canción que dice, este, las manos de, no me acuerdo bien cómo dice exactamente ahora, pero bueno, eso eran, las manos de mi madre volaban como pájaros en el aire. Bueno, brindemos por las manos de tu madre y por la paz en Medio Oriente. Bueno, salud. Gracias. Por la paz, salud. Te regalo anteojos, Mariana Arias. Ay, qué bueno. Un nuevo par de anteojos para vos. Claro. Una botella de Yandón, que es el champán que estamos tomando. Pero ya me los cambio. Ah, mira qué bien, te quedan muy bien, ¿eh? Sí, buenísimo. Gracias, Jorge Suárez. Muchas gracias, muchísimas gracias. Por la paz de Medio Oriente, entonces. Sí, por la paz, por la paz. Me los ponía arriba de los otros por la costumbre. De sacarlos y ponerlos al toque. Y por el champán. También. Oh, yeah. Mark and John. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday with Harry, Mark and John. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Bong, 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 satellite of love. Bong, bong, bong. Hey, baby, satellite of love. Bong, bong, bong.